¡Gracias! 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 Amnistía Osoa 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 acallar de una administración que quiere evitar, que quiere obstaculizar una existencia de un derecho como es el de la salud relativa a los presos. Y queremos decir también que nuestra labor, nuestras decisiones, no las tomamos por orden de nadie. Los tomamos por el requerimiento, por la orden de nuestros presos, de los familiares, del sentimiento de solidaridad y de nuestro corazón. Estos son los únicos que nos guían y que nos ordenan y nuestra labor, para con los presos. Gracias. Aplausos. 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 operazio policialak. Orain gohan, konfianzazgo mediku asistencia ere galarazin nahi dute. Nahiko ez balitz, Espainiar gobernuak aurre apaso berri bat emandu zenide eta lagunei erasotzen salgo espeneko espetxe politika honek, dakartzan ondorio lazgarriei aurregiteko zenidei asistencia eta laguntza sikosozialari erasotuz. Euskal preso eta euren zenideen asistenzian arduratutako kolektibo eta pertsonen kriminalizazioa eskubiderik eta oinarrizkoenari erasoa dira. Euskal gizarte eta norbanakoen egoera guztizlarria da, kontutan artuta, asistenzia honetan horren oinarrizkoa den presoen osasun eskubideak okatzen dela. Baita ere, zenideak, zenide izateagatik bizituzten egoera latzen aurreko salak eta asistenzia eta elkartasun eskubideak. Horregatik uste dugu, gizarteak berak erantzun beharko liokela erasoni gizaskubiden defentsarekin duen kompromisoagatik, bakearekin duen kompromisoagatik, dehi egiten diogu euskal gizarteari egoerak dakarren neurrian erantzutera. Ezen atoki berri batera eraman gogaituen bidei atea ireki behar dizkiogu elkarren artean. Konponbideari gizaskubiden errespetuari eta bakeari atea itxinaidion oro gelditzeko naitezkoa da gure kompromiso aktiua. Preso eta sendiden eskubiden defentsan elkartasuna aurrera. En defensa de los derechos de presos y familiares solidaridad. Denunciamos la detención de cuatro personas comprometidas con la defensa de los represaliados políticos vascos y de sus familiares y allegados. Tras el operativo policial que colocó la defensa jurídico de presas y presas políticos vascos en una situación intolerable, este nuevo operativo viene a probarles de la asistencia médica de confianza generando una verdadera situación de indefensión. Pero además, el gobierno español se ha decidido dar un paso más atacando frontalmente a sus familiares y allegados. Al atacar la asistencia y la ayuda psicosocial que solo la solidaridad ofrece para tratar de paliar las desbastadoras consecuencias de una política penitenciaria de excepción. La criminalización de personas y colectivos comprometidos en la asistencia a los presos y presas vascas y a sus familiares es un ataque a la defensa de los derechos más elementales. Si en esta asistencia se integran además conceptos tan básicos como el derecho a la salud y si el derecho de ser familiares de presos y presas de exiliados y asiliadas priva a estos del recurso a la denuncia de la copulcación de sus derechos a ser asistidos y ayudados en situaciones críticas y a recibir la solidaridad la situación de todos y todas la situación de la sociedad vasca es gravísima. Por eso consideramos que es la propia sociedad quien debe responder desde la responsabilidad con la defensa de los derechos humanos desde la responsabilidad con la paz llamamos a la sociedad vasca a dar la adecuada respuesta a esta situación exige es necesario que entre todos abramos las vías los caminos los caminos que nos acerquen definitivamente a un nuevo escenario es imprescindible nuestro compromiso activo para frenar la voluntad de cerrar puertas a la resolución al respeto a los derechos de todas y todas y a la paz preso et asenida en escudida en defendxan elkartasuna aurrera aplausos de An, Beraien Bizia Arrizkoa Jabebe Arra, Estatu Baten Mende Kosozera Asetzeko. Eskal Preso, Eta Sumiden Eskubiden Defensen, Elkartasuna Aurera! ¡Gabén Buzeret, Itatu Zaguna, Besten! ¡Gabén Buzeret, Itatu Zaguna, Besten! ¡Gabén Buzeret, Itatu Zaguna, Besten!